No Cerveza ¡Penalty! Que no vamos a llegar Carlos Si hombre, que tenemos tiempo de sobra Vamos a Rea Si alguno de los presentes tiene algo que objetar Que hable ahora, o calle para siempre ¡Noooo! ¡Noooo! ¿No? ¿Qué? ¡Noooo! ¡Noooo! Prima, hola Estás guapísima, te lo juro, te pareces a Madonna Dice de Maradona, gilipollas Me vas a tocar los huevos cuando en el Barça ¡Carlos! ¡Carlos! A mí no me provoquen más Señoras, señores Tengo el gusto de presentarles Un espectáculo de hipnosis Único en el mundo ¿Se puede ser más tonto que este tío? Carlos, por favor ¿Algún voluntario? Un aplauso para el voluntario, ¿no? Os quiero pedir, por favor, que miréis atentamente mis manos Tenéis sueño Un Dos Duerme Ya estás bajo mi poder ¿Qué es eso? Tu desayuno Papá está raro Muy raro ¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos? ¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos? ¿Pero yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro? Ya me apaño yo No No ¡No